Trump adelanta una dura campaña de desprestigio contra la investigación de la trama rusa, ante el futuro incierto de Donald Trump una vez concluya la investigación de la trama rusa. Un grupo de congresistas republicanos, develaron un plan para congresistas cercanos al ultraconservador T-Party y introdujeron hoy una propuesta para destituir al número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, el supervisor de la investigación sobre la trama rusa. La destitución no tiene el apoyo de los líderes republicanos y mucho menos de los congresistas demócratas por lo que es poco probable que termine aprobándose en la Cámara de Representantes. Y de darse el caso, para que la destitución sea efectiva, dos tercios del Senado también deberían apoyarla, lo que en la práctica es imposible por la composición actual de la Cámara. El proceso de destitución lo impulsan los congresistas Jim Jordan y Mark Meadows quienes han optado por no forzar, todavía, su voto en la Cámara de Representantes. Los congresistas alegaron como motivos para la destitución una supuesta obstrucción de Rosenstein a las citaciones del Congreso, así como ocultación de información al Legislativo. Se acabó el tiempo y las consecuencias están aquí. Ha llegado la hora de encontrar a un nuevo vicefiscal general que sea serio en cuanto a responsabilidad y transparencia, dijeron los congresistas en un comunicado. Sin embargo, en el trasfondo de este impeachment, reluce la obstinación del presidente Donald Trump con Rosenstein por su papel como supervisor de la investigación de la trama rusa que lidera el fiscal Robert Mueller. Rosenstein asumió ese papel después de que el fiscal general, Jeff Sessions, decidió apartarse de la investigación por los contactos que mantuvo con funcionarios del Kremlin durante la campaña presidencial de Trump. Durante meses, Trump ha efectuado numerosas y frecuentes críticas públicas contra Mueller y Rosenstein, alimentando los rumores en Washington sobre el posible despido de ambos funcionarios. Los abusivos privilegios KML o eliminará del gobierno mexicano con 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió 26 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 26 de julio de 2018 ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? 18 de enero de 2018 Video Agarran A sacerdote con menor en hotel 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Falla avión presidencial Peña Nieto Tiene que usar otra aeronave 24 de julio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación 25 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 El sol se apagó por unas horas en Rusia 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande 23 de julio de 2018 23 de julio de 2018 3 claves de la carta con la que Trump respondió a la misiva de AMLO 25 de julio de 2018 Y también se ha hecho un poco de la carta con la que Trump respondió a 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 la que Trump respondió a